La glándula pineal o epífisis es una glándula de secreción interna que mide unos 5 milímetros de diámetro. Su estimulación y activación produce sorprendentes efectos positivos en el organismo, por lo que los egipcios la llaman el tercer ojo y es considerada como la conexión del ser humano con el universo. Hay una glándulita que está al centro del cerebro y la verdad es que cuando esto comenzó 20 años atrás, era bien divertido porque cuando yo empecé a hablar de la glándula pineal nadie la conocía, pero nadie, en realidad está ubicada al centro del cerebro. Al centro. Al centro, perfectamente, al centro y a la altura un poquito sobre el entrecejo. Al activarse queda igual que ese símbolo que hoy día está tan famoso, ¿no? Ese símbolo del triángulo luminoso con el ojo al centro. Exactamente. Claro, ese en el fondo lo que está indicando es sencillamente que significa esa activación, esa triangularización electrónica pineal pituitaria. Perfecto. Y eso, entonces, al encenderse, se ilumina. De ahí el símbolo, un triángulo luminoso. Ese sí. Científicamente se ha declarado que se mantiene obstruida en la base del cerebro, por lo que no tendría mayores funciones. Sin embargo, quienes han activado esta glándula para siempre aseguran que su poder curativo influye incluso en ver de manera diferente la vida, darle un mayor sentido a ella y tener la capacidad de poder traspasar estos beneficios a otras personas. Una persona que estaba hace 10 años en estado catatónico, podríamos decir. Que obviamente tú puedes pensar y decir, bueno, ¿cómo esta persona va a reaccionar, va a escuchar, va a entender, va a realizar las cosas? De hecho, yo cuando la conocí me impactó mucho. Yo dije, vamos a ver qué pasa aquí, porque yo recién estaba con el método. Y la verdad es que bastaron dos sesiones, digamos, una sesión de una semana que le di especialmente a un grupo que ella formó y una posterior a los dos meses y esta mujer reaccionó 100%. O sea, una cosa bastante impresionante. O sea, ella se transformó en una persona absolutamente normal. Distintos testimonios comprueban la teoría de estos efectos. A muchas personas les ha cambiado radicalmente sus vidas después de estimular y activar la glándula pineal, lo que les ha permitido reiniciar una etapa de bienestar, felicidad y equilibrio. Para poner en práctica este estímulo que provee sanaciones físicas y mentales, se debe practicar un sistema metódico de ejercicios diarios. Vamos a sentir una luz en el centro del cerebro. Basta darse la orden para que eso se produzca. Lo que estamos absorbiendo es el poder creador mayor del universo, llamado amor. No el amor que nosotros conocemos del 10%, sino que es un fluido electrónico, es luz. Con los ojos abiertos, los que están en sus casas, mírense unos a otros, compartan esta experiencia. En el fondo, lo que interesa es saber si sintieron algún cambio antes de hacer la conexión y ahora con la conexión. ¿Qué es lo que les cambió? Les cambia la mirada, les cambia la manera de relacionarse, de hablar, de sentir. Es una experiencia solamente de conexión. Definitivamente parece ser una glándula que cambia la vida.